Veo a Isabel y pienso en el rival que nos toca en noviembre. ¡México! ¡México! Me gusta que sea México. Tenemos cuentas pendientes siempre con los aztecas en lo que respecta al fútbol. Y me parece que eso debe entusiasmar más al jugador, al afusionado. Pero el último recuerdo es bueno. Más o menos, más o menos, por lo que sucedió en el azteca. Que fue una gran actuación de Honduras, pero hubo circunstancias alrededor de esa eliminación. Que nos permite el fútbol una nueva revancha. Me acuerdo bien de ese día. Sí. Me acuerdo muy bien de ese día. Del Bartonazo. Del Bartonazo. El Bartonazo en el azteca. Bueno, otra vez a medirnos para buscar estar en semifinales nuevamente de esta competición. También para clasificar directamente la Copa Oro. Y con positivas reflexiones. Hemos escuchado a los jugadores también a su regreso, al entrenador. Y me parece que hay aspectos positivos de cómo cierra Honduras. Después de las dudas que pudimos tener contra Guayana. O las inquietudes que nos dejó el partido ante Jamaica en Tegus. Creo que son más positivas después de haber visto a nuestra selección en Kingston. Y otros que han hablado de más. En relación al empate de Honduras. Allá por... Hablando de Nicaragua también. Ah, bueno, sí. O un osado. Una disculpa, esperaría yo. Pronto. Una sanción por andar... Primero que ni vio el partido. No vio el partido. Ni vio el partido. Por favor. Siempre fue Bocón. Perdón la palabra. Pero siempre fue Bocón el Fantasma Figueroa. Ah, siempre fue. Fue un gran jugador. Fue un gran goleador. Pero era Bocón. Y como entrenador, buen entrenador, pero es Bocón. ¿Cómo puede estar hablando de un tema si acababa de terminar el partido en Nicaragua? Acababa de apenas ganar la Guayana 3 a 2. Y echa la culpa a Honduras. Le echa la culpa a Jamaica por quedar eliminado. Es una cosa de locos. El fútbol es una jungla en la que hay aves o animales pacientes y animales violentos, irascibles, que embellecen el clima, ¿no? Sí, parece que el fantasma es... ¿Qué le pasó? No, no. No, pero no retenga nada porque... No, es que cuando dijo lo de la jungla de animales violentos, o sea, me quedé acá en esta mesa pensando que... ¿En qué grupo estábamos? Usted dijo que era gallina. Violenta. Yo soy dócil, soy inocente palomita. Oye, oye, claro. Yo tengo pinta de león, me parece. Sí, claro, totalmente. ¿Y Gonzalo? Yo debo de jefiarlo. ¿Y Gonzalo? ¿Y Gabilán o Paloma? Un oso perezoso. Ok, ahí. Qué lindo, Gonzalo. ¿Jimmy? ¿Jimmy quién es? Es que como mencionaron aves, pensé en una... No, animales. Animal. ¿Son un animal salvaje? No, no. Soy... Muy pacífico. Soy vegetariano. Si me... Soy vegetariano. Entonces es tigre de circo. No, no, no sé si tengo... Si cabría en ese calificativo. No puedo decir... Pero sí, un animal muy querido. ¿No comes carne? Muy querido, muy atractivo, muy buscado. Así como es el campeón del pueblo. Tendría que buscarme un animal así, que... Que caiga bien donde vaya. Queda bien, queda bien. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Es un osito, un osito puede ser, un osito cariñoso. Es el parecido más exacto que he visto. Muy bien la producción. ¿Y qué es lo que tira ese? Si nos vamos al... Corazones. Puf. Al mundo de los pitufos. ¿El pitufo gruñón? Gruñón. Gruñón. Ella es pitufina, obvio. Obvio. Es pitufina. Papá pitufina. Papá pitufina. Se la di a la pitufa. Porque es el director, obvio. ¿Y Gonzalo? Yo por el anteojo, filósofo. Filósofo. Ok. Bueno. Allá están vanidosos. Haga el fondo. Allá. 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 Bueno. Hoy tenemos nuevas reflexiones. Entonces, hemos sacado algunas imágenes que permiten ilustrar o reforzar un poco el pensamiento que tenemos sobre el partido de ayer. El objetivo se consiguió, creo que se jugó un partido para conseguir un objetivo. Habían dos alternativas para el objetivo. Ganar o empatar. Estamos acá para eso, para desglosar el detalle y lo vamos a lograr. Creo que sí. Cuando regresemos de la pausa comercial, regresamos en breve.